¿Cuál es el resultado de la biblioteca? ¿Cuál es el resultado de la biblioteca? ¿Cuál es el resultado de la biblioteca? Bueno, a lo que quiero llegar, cuando un detenido ingresa a Busones y pierde la reputación porque lo echaron, lo chetearon, cuando va a un pabellón lo vuelven a chetear, lo vuelven a echar. Ya en el pabellón lo ven como un gilechado. Bueno, lo mismo pasa cuando de un pabellón te echan, te despojan de tus bienes, te echan a machetazos, vas a otro pabellón a prueba suerte y te tienen una mirada como, este es un gilechado, lo echaron dentro del pabellón. Un plenito lo echó y la 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 la, entonces bueno, te vuelven a echar, esperan que te traigas un poquito de cosas de valor, un buen teléfono, te confíes un poco y te echan de vuelta. Vas a otro pabellón, te pasa lo mismo, tres, cuatro veces hasta que vas a la iglesia. Hay otros pies que son bastante tercos, severos, le gusta prueba suerte, yo que he conocido y he tenido que han hecho de pabellón 1 al pabellón 12 en tres meses, batieron récord. Batieron récord en la lógica de que hicieron todos los pabellones en tres, cuatro meses, pero en todos los pabellones lo echaron, por supuesto. No en todos los pabellones te echan con lo opuesto, en algunos pabellones te mandan la mitad de tus cosas, en otros te mandan casi todas las cosas, pero básicamente siempre te chetean algo. En síntesis, no vengan a otros lugares a pasar cosas inimaginables en la vida de un ser humano, las penas son inagotables, que eso también es inimaginable en la vida de un ser humano, las penas son inagotables, el modo de vida es inagotable, el bien más valioso de todo ser humano es la libertad de la familia. En el video anterior, quizás si no me salió, tampoco dejé en claro que el bien más valioso de todo ser humano es la libertad de la familia, entonces en ese orden de ideas no pierdan lo más codiciado de un ser humano estando en vida que la libertad de la familia. Bueno, ya saben, si vienen a otros lugares van a ir primero a Buzones, que es Almisión, si te va mal en Almisión, ya no te combino el probar suerte con un pabellón de población, porque si te va mal en Buzones te echan de Buzones, te meten en otra celda de Buzones y te vuelven a echar, y si vas a subirse a un pabellón de población, dicen no, a este Buzones lo echaron, entonces te van a volver a echar de población. Entonces, en síntesis, para finalizar el video, en toda institución ingresás primero en Buzones o en Almisión, una vez que ingresás ahí, si te va mal, te echan, ya no te combina la población, te combina el pabellón de iglesia cristiano, donde vas a estar sometido por el pastor, que por lo general es un violador, un degenerado, que es la única forma de vivir, la única forma de hacerse respetar, la única forma de hacerse querer, es haciéndose pastor, es la única forma porque es como que, no sé, creo que se lo van a poder entender, cómo se maneja un pastor en la calle, a ver el parecido. Bueno, gente, me despido, no quiero aburrirlos, le quise hacer un short, pero no sé cuánto dura un short, si alguno me deja un comentario para saber cuánto duró un short, quizás me salga un short con alguna historia así rapidita. Bueno, gente, no le deseo esto para nadie, no lo van a pasar para nada bien, nada, para allá le dije en el otro video, hace dos videos atrás, que un día vi a las 3 o 4 de la tarde que comenzaba la fila para ingresar a visitar recién al otro día, es decir, que la familia estaba 12 o 15 horas antes para ver alfa a la familia, es un perdido para la familia, no pienso solamente en ustedes, piensen en su familia también. Bueno, gente, esta vez sí me despido, con un fuerte abrazo, dejen sugerencias o comentarios, nos vemos en el próximo capítulo.